Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Un bendecido día para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en este momento tan especial como lo es el estudio de la Palabra al empezar un nuevo día. Hoy nos encontramos en el día jueves 10 de diciembre y la matutina de jóvenes para hoy lleva como título El comienzo del fin de la historia, parte 2. El texto bíblico se encuentra en el libro de Daniel capítulo 8, versos 17, 19 y 26 y dice Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo, He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Esta profecía apunta al fin de la historia, el momento en que Dios pondrá en orden todas las cosas. Los versículos elegidos para la reflexión de hoy dicen claramente que esta profecía es para el tiempo del fin, que señala el fin de la ira, y que es para muchos días. La purificación del santuario en Daniel 8, 14, que remite al día de la expiación de Levítico 16, o Yom Kippur, se corresponde con el juicio celestial de Daniel 7, y está también relacionada con la piedra no cortada con mano, de Daniel 2, que es la inauguración del reino eterno de Dios sobre la tierra, que destruye a todas las potencias terrenales. Pero, ¿qué representa la ceremonia singular del día de la expiación? Mañana lo veremos con más detalle. Pero hoy, quiero dejarte con el mensaje de que en este momento, en el cielo, tu Salvador, como tu gran sumo sacerdote, está intercediendo por ti, presentando su sangre ante el trono de Dios como garantía suficiente para el perdón de tus pecados, para cubrir tus faltas, tus defectos, tus debilidades, porque te ama y dio su vida por ti. Por lo cual también puedes salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y por qué pasó por el mismo terreno que tú, al hacerse hombre y vivir como hombre entre los hombres, sujeto al cansancio, la debilidad, las pruebas, las tentaciones y el dolor? Señor, puede comprenderte en tus luchas y caídas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tal motivo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios pueda bendecirnos en este día y que cada mañana tú y yo podamos estar más cerca de él. Antes de despedirnos, saludamos a Noemí Cervera. Ella se encuentra en Filipinas y su querido hermano Armando Cervera le manda un saludo de cumpleaños. Así también aprovechamos para saludar a Ailín Milena y su esposo Leonardo también le desea lo mejor en este día especial. Un feliz cumpleaños para Noemí y para Ailín y bendiciones. Y no se olviden queridos amigos que cada mañana te espero para que juntos podamos estudiar una parte más de la devoción matutina para jóvenes y sobre todas las cosas puedas tú compartir este mensaje de salvación para el mundo. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a D-Ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!